Bueno, Alex me dio una sorpresa, me llevó a cenar, así, a un lugar muy bonito, muy elegante. ¿De veras? Ay, fue hermoso. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, se fue al baño. ¿Al baño? Ay, pero qué prosaico, invitar a una chica y irse al baño. A lavarse las manos, mamá. Bueno, y en ese... ¿Quién sabe? No, en ese momento fue cuando llegó el general Chacón y se sentó en mi casa. Y él fue el que te habló de mí, ¿verdad? ¿Qué te dijo? A ver, cuéntame, ándale, dime. ¿Cómo las relacionó a ustedes dos? No, no sé. Primero habló de mamalena y luego habló de la crisis que yo había tenido. Pues, ¿cómo no? Si ese día vino a verme y aquí estaba y la crisis, y él fue el que la mandó a salvar. No puedo creer que ese hombre haya estado en mi casa, mamá. Bueno, a ver, dime. Mientras tanto, ese renacuajo que estaba en el baño, ¿qué tanto hacía? A ver, dime. ¿En el baño seguía o qué? No, Alex no es ningún renacuajo. Sí, es un anjolote. No, es Alejandro Salas y es mi novio. Ay, ¿y qué que sea tu novio? Yo puedo decir como quiera. Pero no es ninguna jolota ni un renacuajo. Es una lagartija. Mamá, por favor, Luciana, no se vayan a pelear. No me quiero pelear, mamá. Una rana, eso ha de ser. Yo puedo decir lo que quieran. Mamá, mamá. Siento horrible... Para eso tengo mis canas. Siento horrible cada vez que mamalena habla de Alex. ¿No se dan cuenta que yo la adoro? Pues sí, ¿cómo no? Ah, entonces ya lo adoro. Ya se consumó el himeneo. Te lo dije, María Inés. Válgame Cristo, Redentor. No se consumó nada. ¿No sé qué? ¿No se consumó? No, nada. ¿De aquello nada? Ay, entonces estamos a tiempo todavía, María Inés. Ah, por Dios. Deberías de hacer un poco de autoridad en esta casa y ponerle una hasta aquí a esta niña, mamá. Está bajo tu responsabilidad. Esta niña se cuida sola. ¿Pero cómo se va a cuidar sola? Luciana. Pero si hace poco se estaba tirando de un edificio. ¿Cómo se va a cuidar sola, por favor? Ay, mamá. Olvídate de eso. A mí me preocupa una cosa más grave. ¿Qué te preocupa, mi hija? Que el general Chacón se haya acercado a ellos en el restaurante. ¿Qué, mamá? Mi hija, pero... ¿Se te olvida que él fue el que mandó secuestrar a Alex? Pues yo no sabía nada. Mamá, mi hija. Ese encuentro a mí no me gusta nada. No va a traer nada bueno. Pues, ¿cómo...? ¿Pero por qué me miras así con esos ojos de pistola? ¿Por qué, dime tú? ¿Me estás matando? ¿De qué manera nos vamos a deshacer de ese hombre? Yo no tengo ninguna relación con ese hombre. Cuando supe que se trataba de ese general, corté por lo sano. Aunque no me gustó mucho porque me daba muy buen vino, Frances. Es decir, pero a mí me preocupa. Pues es una persona peligrosa. Es una persona vengativa. Ah, sí, pero salvó la vida de esta cuando se iba a tirar de un edificio, ¿verdad? Entonces, por un lado sí, por otro no. Pues, ¿cómo? ¿Qué es esto? A ver, dímelo. No sé, pero hay que tener mucho cuidado. Pero veme con ojos bonitos. No me gusta que me veas con ojos de pistola, ¿eh? Vamos a desayunar. Parece que me quieres matar. Ay, no, mamá. Sí, no, mejor no te veo. Vamos a desayunar. Vamos, andame. Yo tengo mucha... Me tengo que ir a peinar por cari... Era importante para estar alerta, ¿sí? Alex me encontró que... Que me digo, me contó que se encontraron a Chacón. Parece que fue muy desagradable. Mira, yo no quiero nada más alterarte, ¿no? Te llamé por un chisme, sino porque realmente me preocupa. Porque el tipo aprovechó precisamente el momento en el que Alex se levanta de la mesa para irse a lavar las manos o no sé qué. Se acerca con el pretexto de que es amigo de mi mamá. Le dice a la niña que él es un hombre solo, pero que tiene muy buenos sentimientos. O sea, no, no... No, no, yo sé que no. Y me preocupa, y me preocupa, me preocupa mucho. Yo solamente quiero saber si... Si Luciana está bien, ¿está bien? Sí, está bien. Mi mamá se preocupa por todo, no nada más por eso, sino porque... Ay, tu mamá. Ellos tienen una relación. Ella está preocupada de que Alex quiera aprovecharse de ella. ¿Él te ha dicho alguna cosa? Por favor, María, me ha dicho que le quiere mucho, que se siente muy bien. ¿Qué más hace falta? Que se cuiden. No, María, se cuidan. Bueno, pero hay que insistir. Tú sabrás mejor que yo lo que le tienes que decir a tu hija. Pues eso sí, pero... Insiste. Es sincero, lo he dicho durante muchos años. Ella no tiene ninguna experiencia. No, no, no. Te lo prometo. Ustedes dos no pierden el tiempo, ¿verdad? No. ¿Qué piensas? Lorenza. No, no, así los quería ver, ¿eh? Para poderles llamar por su nombre de una buena vez. ¡Ay, Lorenza, por favor! ¡Ay, por favor! No. María, Lorenza, no empieces otra vez. ¡Ay, que empieces! Sí. Que necesito todo lo que me han negado. Está aquí, enfrente de mi so... Lorenza. ¿Y quieres que yo empiece? Por Dios, Alejandro. Tú no te das cuenta que nada de lo que tú te imaginas es cierto. Nada tiene fundamento, pero no escuchas. No, no escucho. No necesito escuchar. Solamente los estoy viendo. Pero perdón, perdón que haya venido a la casa. Solamente vengo por unas cosas y los dejo solos. Porque te pones en un plan irisportable. Es que estas veces hay que decirte que las cosas no son como tú las piensas. No son así. Ay, por Dios, Alejandro, son un par de mentirosos los dos. Ay, ya no, llévatela, llévatela porque la voy a golpear. Ay, ya, por Dios, ya me voy. Ay, ya, ya, vamos, vamos. Tranquilamente, no debes de... Paloma, por favor, tú también vas a empezar a molestar. Ya, déjame, va. Paloma. ¡Paloma! ¡Paloma, Paloma! ¿Cómo te sientes? Está consciente, está bien. ¿Cómo te sientes? Paloma, perdón. También háblale a mi ginecólogo. ¿Dónde está? Está en la agenda del estudio. Está en la agenda del estudio. No la muevas. No la muevas. No le vaya a pasar nada. No la muevas. Es un accidente, mamá. Todo es por culpa de mi tía. Pero comportarse y habla bien con ella. ¿Estás loca o qué? Perdón, Paloma, te juro. Ya, ya, ya. A ver, estira por aquí. Tranquila, no vais a llorar. Mira, Paloma, mira, preciosa. Mientras viene la ambulancia, piensa cómo le vas a poner. Si es niño, si es niña. Y si es como su papá, le pones María José. Ay, hija linda. Espérate, no se muevan, ahorita no va a pasar nada. Va a venir un doctor, te van a atender. Tranquilos todos, por favor. ¿Pero por qué te caes tú siempre tropezándote con algo? Bueno, accidente. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estás feliz de que vengan tu señor? ¿Sí? Feliz, dichoso, emocionado Lleva días sin dormir Y lleno de planes ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Bueno, aquí vamos a poner camas en todas partes Una y en medio, otra por aquí Una tienda de campaña Tu tío Andrés y yo poníamos tienda de campaña Ya tienen su habitación lista al fondo Vamos a jugar al jardín Sí, sí, vamos Vamos, vamos Pero espérenme Hay que ordenar cosas Tenemos que hablar No, 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 no Ahorita ya no vas a poder controlar Mamá, si te dan mucha lata Por favor, me avisas Háblame cualquier cosa Yo, pues al ratito traigo ropa Necesita sábanas o algo Hija, hija, hija Tenemos toda la infraestructura necesaria Para atenderlos Tú, les preocupa Que aquí van a estar muy bien Mejor que cualquier otro Dime, ¿Nicolás ya sabe dónde van a estar? No No, pero tampoco es que se los esté escondiendo, abuela No, no es algo clandestino Tengo que hablarle más tarde y avisarle Y si quiere puede venir a verlos aquí O venir el fin de semana No hay problema, ¿no? Por lo menos aquí no se va a instalar No, y no van a estar en esa situación Con su papá ahí Metiéndoles cosas en la cabeza Aunque suponemos que Nicolás Se va a molestar Pues sí Porque es su padre Y porque tiene derechos Sí, pero no tiene derecho De llevárselos sin discutir conmigo Se los quiere llevar al Japón, abuela Ay, pues sí Qué horror Entonces preocúpate, hija Ya sabes que cuentas conmigo Incondicionalmente para lo que sea Déjalos aquí Tú, dedícate a ese juicio A ganar ese juicio Y que las cosas sean equitativas Nada más ¿Me cuento contigo? Ay, conmigo, nieta mía Claro que sí Sí, soy su bisabuela Mira, esta casa es un manicomio ¿Pero qué le vamos a hacer? Dos loquitos más No importa Gracias, de verdad Ya están Hija, para eso estamos Para eso somos la familia Oye, ¿y Paloma ya se fue, por cierto? Sí, se fue hace un rato ¿Y cómo está, eh? Pues el médico la revisó Y afortunadamente, ¿no? Dijo que estaba bien Y que se fuera a descansar Qué bueno Qué divertido Pero de un susto No sabes la caída Una descalabrada Quedó tan moreteada, etcétera Pero afortunadamente el bebé viene A lo mejor sale el chico más tonto, mija Ay, qué maldada eres Ay, si nomás estoy diciendo Qué cosa Bueno, mamá, una cosa más Si Nicolás te habla No entres en discusión con él No, no, no vayas a caer Háblame, yo resolvo las cosas Le cuelgas Tranquila, hija, tranquila De veras Lo que se trata es de que te apoyemos No de que estés todavía más estrechada Que antes, Adriana Estás de tranquila, güey ¿Casa de la familia Domínguez? ¿Sí? ¿Quién la busca? No, aquí está Permítame tantito Qué misterioso Y sobre todo que vos también has ¿Para mí? Tienes un pretendente Permítame Cállense Cállense Fuera las dos ¿Cómo que fuera? ¿Qué decencia? Fuera 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 las dos Fuera las dos Una quinceañera ¿Quién es?